Mientras Muriel trabaja en su huerta de zanahorias, es mordida por un topo. Esto provoca que su mano se hinche, pero el doctor le dice que no hay nada por lo que preocuparse y que solo remoje su mano y mejorará. Sin embargo, esa misma noche, mientras lava los platos, mira la luna llena y comienza a sentirse extraña. Coraje va a llamarla para que vea su programa favorito, pero la encuentra comiendo su comida de manera espeluznante y se desmaya. Cuando se despierta, está en el hospital y lleva al médico a la granja para que revise a Muriel. Sin embargo, cuando llegan, la encuentran tranquila mirando su programa en la TV, pero cuando el médico quiere inspeccionarla, Muriel le pega un mordiscón y se esconde en un pozo cavado por ella misma. Coraje intenta advertirle a Justo, pero tras ignorarlo es atacado y más tarde Muriel se come al médico. Justo cree que se trata de ratones, por lo que busca su mazo, mientras que Coraje busca una solución en su computadora. La computadora le dice que debe conseguir un pelo del topo que la mordió y dárselo de comer para que regrese a la normalidad. Entonces, Coraje se disfraza como conejo para traer al topo y casi es asesinado, pero logra conseguir el pelo. Por otro lado, Justo intenta darle con el mazo, pero Coraje le da el pelo, devolviéndola a la normalidad. Finalmente, mientras Muriel y Coraje miran la TV, el doctor se lleva a Justo.